¡Feliz cumpleaños a Canal 15! ¡Feliz cumpleaños a Canal 15! ¡Feliz cumpleaños a Canal 15! ¡Feliz cumpleaños a Canal 15 en estos 30 años! ¡Orgulloso de ser universitario y esperemos a que cumpla otros 30 años más! ¡Muchas felicidades a Canal 15 por su 30 aniversario! De casualidad cumplimos lo mismo de estar en la universidad. ¡Que sigan aportando! ¡Feliz cumpleaños a Canal 15! Canal 15 les deseo en sus 30 años de feliz labor y que muchas felicidades y que cumplan muchos años más. ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños a todos los de Canal 15 de parte de todas generales! ¡Muchas felicidades a Canal 15! ¡Feliz cumpleaños 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 a Canal 15 en sus 30 aniversarios y desearles muchos éxitos más!